Primero de mayo, en todo el mundo, celebrando el Día del Trabajo de las trabajadoras y trabajadores del proletariado. En las calles de Cuba, millones de personas también, en un año en el que a causa de la crisis económica, la falta de combustible, por ejemplo, en La Habana, se han convocado concentraciones, más que un desfile, por la Plaza de la Revolución. Son medidas, indudablemente, lógicas dentro de la coyuntura económica, pero que no empañan, desde luego, la enorme movilización de pueblo. Y celebramos también, desde este programa, el primero de mayo en Cuba, con muchísima solidaridad, con miles de personas llegadas desde muchos países del mundo, a apoyar, precisamente, a Cuba, a la Revolución Cubana, en estos momentos en los que el bloqueo criminal de Estados Unidos aprieta por todos los sitios, incluso con nuevos aliados, como es el caso de la Mebotas Javier Milei en Argentina. Cubana de Aviación, lo explicábamos en el anterior programa, de una manera, bueno, muy sintética, se ha confirmado ya cómo YPF, la petrolera argentina del Estado, es la que tomó la decisión de que Cubana de Aviación no pudiera cargar combustible. Y ahora, Cubana de Aviación no solamente ha tenido que cancelar algunos vuelos puntuales, sino que ha tenido que cancelar toda la línea regular con Argentina. Pero luego, nos dicen que el bloqueo no existe. Estos sinvergüenzas, estos desalmados, que encima, algunos de ellos, algunas de ellas, no solamente dicen que el bloqueo no existe, sino que, por ejemplo, leía en uno de los comentarios en YouTube a nuestros vídeos, decía una idiota que no, es que Argentina no le suministró a Cubana de Aviación el combustible porque Cuba no paga. ¿Cómo que no paga? ¿Cómo que no paga? Está demostrado, fehacientemente, con pruebas absolutas, irrefutables, que fue una decisión política. Y ustedes, ustedes, una persona que incluso parece ser nacida en Cuba, está justificándolo con mentiras. Con mentiras. Fue una decisión política de colaboración con la política criminal de Estados Unidos. Es la mentira una y otra vez para justificar un crimen. Eso que decía el otro día, por ejemplo, el presidente de Nicaragua, que es un genocidio, un genocidio silencioso. El Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba, de carácter simbólico celebrado en noviembre del año pasado, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, lo dijo, que se puede catalogar la política de Estados Unidos como una política de genocidio. Bueno, así empezamos nuestro programa, Lázaro, dando los primeros batazos. Sí, los primeros batazos que contienen, indudablemente, una solidaridad de pueblo, de pueblo consciente, para con Cuba, para con la revolución cubana, para con el pueblo. Este primero de mayo será testigo, una vez más, de esa solidaridad que alienta la lucha del pueblo cubano contra un criminal bloqueo impuesto por la potencia imperialista más sanguinaria, más genocida de la historia. No hay precedente de un poder tan enorme, prácticamente dirigido hacia una pequeña isla del Caribe, que es Cuba. Y, bueno, este primero de mayo será testigo de esa solidaridad, de esa fuerza más hacia, para con el pueblo cubano, para que siga, sigamos en la lucha por zafarnos, desterrar de nuestra vida esa guerra impuesta, ese que califica efectivamente como genocidio contra el pueblo cubano. Bueno, yo creo que, bueno, el primero de mayo es una fiesta en Cuba. Ahora, por las condiciones económicas, por la situación, como hemos comentado, de, bueno, el tema del combustible, pues se hará de otra manera, pero aún así, no masiva, ya concentrada, bueno, la Plaza Revolución y en todas las capitales de provincias, pero será un primero de mayo que mostrará la fortaleza de la revolución con la participación de decenas, de miles, de millones de cubanas y cubanos a lo largo y ancho de Cuba. Bueno, vamos a comenzar, aparte de este preámbulo, bueno, vamos a comenzar hablando de lawfare, guerra jurídica o guerra judicial, la utilización de los juicios, de las demandas, de las querellas, normalmente por parte de instrumentos de las civiles o políticos de la derecha y de la ultraderecha contra cierta dirigencia política. Se dice que el presidente de España, Pedro Sánchez, es objeto en estos momentos de una estrategia de lawfare, de una táctica de lawfare, ¿no?, y él y su gabinete de comunicación, vamos a decir, han realizado una especie de pequeño teatro, ¿no?, en estos días pasados para sacar pecho, vamos a decir, para no hacer nada, pero sí construir un enorme, vamos, un enorme show, ¿no?, para contrarrestar precisamente esta estrategia de lawfare. Algunos dicen que cobran con gran inteligencia política, bien, correcto. Voy a leer algunos, algunos tweets de personas que reflexionan sobre este asunto y le ponen un poquito de contexto, ese contexto que en los medios de comunicación, también en los favorables a Pedro Sánchez, jamás aparece, porque no les interesa, porque esos medios son los que han apoyado el lawfare en otras ocasiones. Aníbal Garzón, cuando el lawfare encarceló a Lula en Brasil, guardé silencio porque yo no era lulista, cuando el lawfare dio un golpe contra Evo Morales, en Bolivia no hice nada porque yo no era masista, cuando secuestró a Alex Sapp contra Venezuela no protesté porque yo no era chavista, cuando el lawfare bloqueó a Cuba no lo denuncié porque yo no era castrista, cuando el lawfare detuvo a Pedro Castillo en Perú no dije nada porque yo no era de Perú libre, pero cuando el lawfare vino a buscarme a mí en España, Pedro Sánchez, entonces me di cuenta que el lawfare existe a lo que llaman democracia. Bueno, un segundo tuit que reflexiona en esta misma línea de cómo la socialdemocracia española, por llamarlo de alguna manera, ya quisieran ser socialdemócratas, aprovecha toda esta situación pero se olvida de cuando a la gente de izquierda les afecta el lawfare y cómo han destruido no solamente carreras políticas, que eso es lo de menos, sino proyectos y procesos políticos. Elena Villar nos dice, los progres españoles son aquellos que después de reconocer a Guaidó apoyar la guerra sucia contra el chavismo y participar en las operaciones de shock power made in Washington contra Venezuela, ahora dan grititos por los efectos de tener a esa misma derecha asentada en su país. ¿Es así o no? Efectivamente, es que es la enorme hipocresía de todos los politiqueros esto en la Unión Europea y en el caso del Estado Español, pues claro, clarísimo. Bueno, ahí, o sea, tanto Europa como, bueno, los políticos y a nivel incluso individual se alinean a la política de Estados Unidos, o sea que no tienen soberanía, no expresan una independencia con respecto a lo que se diseña en Estados Unidos y a lo que se ordena incluso desde Estados Unidos a la Casa Blanca, entonces, y el Departamento de Estado, lógicamente. Entonces, lo que vemos esto es una, es, es, y a esto le llaman democracia, José, a esto le llaman, bueno, efectivamente, cuando se ha utilizado contra personalidades de otros países, sí, sobre todo países que han tenido y tienen gobierno de izquierda, con una orientación progresista que se ocupa o intenta ocuparse de las mayorías desfavorecidas cuando no conviene a la política hegemónica del imperio, entonces, claro, con sus aliados europeos, pues, le imponen este tipo de, ¿cómo se llama?, de ajedrez jurídico, pudiéramos contra lo que no conviene y efectivamente han destruido procesos, han destruido, con una injerencia también insultante, procesos que benefician a una mayoría, a las grandes mayorías, eso no importa, pero claro, cuando, como bien dice, cuando lo tienen sentado en su misma banca, o sea, cuando ya le llega y lo tiene al lado, o lo tiene en su mismo espacio, dice, ay, ahora sí, qué cosa es esto, qué cosa es esto, o sea, crean el monstruo y cuando el monstruo se sienta al lado, entonces, ay, a temblar esto, esa es la politiquería y la hipocresía dentro de la politiquería más descarnada, más visible, que podemos calificar que lo que llaman democracia, pues, todo es un entresijo de falsedades, de intereses, intereses de los grupos oligárquicos, clasistas, ¿no? Bueno, para quien viva, sobre todo fuera del Estado español, explicar muy brevemente, hay una serie de demandas, digamos, una operación jurídica para atacar a la esposa del presidente de España, Begoña Gómez, basadas, y eso es lo increíble, basadas en publicaciones en medios de comunicación de ultraderecha, absolutamente, vamos, sin pies ni cabeza, pero las han admitido a trámite, ha habido un juez que las ha admitido a trámite, y a partir de ahí, bueno, pues se monta la bola, ¿no? La bola jurídica, se admite a trámite, hablan los medios de comunicación, las tertulias de la derecha, se meten con el gobierno, es la estrategia habitual, pero en este caso, que le está afectando a este gobierno de España. Gobierno de España, que vamos a decir, si pasamos a la arena internacional, el papel que tiene, on the other side of the Berlin Wall, dice, un millón de euros cuesta cada misil, porque la agencia EFE nos informa de que España enviará a Ucrania misiles antiaéreos de largo alcance Patriot en los próximos días. Este que se queja de la persecución de la ultraderecha. Estos misiles se compran después a Estados Unidos. Con un millón de euros se pueden pagar mil prestaciones por desempleo, aparatos avanzados de medicina, etcétera. Por cierto, algo que decir de esto... Mira, estamos en sintonía y tenemos la opinión de que todo esto está lejos, muy alejado del conocimiento de la mayoría del pueblo, en este caso, y que con esa impunidad y de espalda al pueblo, supuestamente el pueblo soberano, el pueblo que tiene un papel importante en el sistema democrático, debiera tener en este sistema democrático, clasista, burgués, pues posiblemente esto lo desconozca y no proteste, no se queje, no levante su voz contra un despropósito de este calibre. ¿Dónde está el movimiento por la paz? Exactamente. Un gran movimiento por la paz, que tiene que ser un movimiento contra la OTAN. Sí, 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 pero ¿dónde está? Está silenciado, está adormecido. ¿Y quién lo silencia? ¿Quién lo adormece? Pues los grandes medios de manipulación y desinformación masiva en manos del gran capital, de la democracia. Entonces, lo que no conviene, pues no se le da esa divulgación, no hay un titular, no hay espacios que expliquen esta anomalía, ¿no? O sea, un millón de euros cada misil y las calamidades sociales que hay, pues que esperen. Un misil que además se le da a un régimen que ha asesinado a mucha gente, previamente a la intervención rusa en Donbass, al que protegemos y que se está llevando una buena parte del presupuesto público de nuestros impuestos, supuestamente por una amenaza rusa. Inexistente. Inexistente. Que no deja de ser provocada, esa supuesta amenaza rusa, por una política de expansión y rodeo absoluto en cuanto a bases militares, misiles, a lo largo de todas las fronteras de Rusia por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué les parece si hablamos un poco del derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión, si hablamos de la represión? Y vamos a empezar por uno de estos países de la OTAN, Alemania. Así trata la policía de Alemania, en Berlín, a los manifestantes en apoyo de Palestina. Represión, brutalidad y aplastamiento de protestas pacíficas. Y es que le está aplastando la cara. El jardín de Borrell es una escombrera de mierda. En Alemania, la democracia liberal en acción. Estas son imágenes de Alemania que muestran cómo agentes de la policía, de forma democrática, dispersan a los participantes del campamento de solidaridad con Gaza en Berlín. Bueno, vamos a empezar. Hemos empezado por Alemania. Alemania, el motor económico de Europa, país considerado democrático. Hay que decir, José, yo creo que vamos a partir de un hecho en este análisis que nos dice que los poderes del capitalismo, del neoliberalismo, desde mucho tiempo, años, decenas de años, han a fuego, han sembrado en la mente, en las conciencias de los pueblos, que la democracia es el sistema político, económico, social, que parte de Estados Unidos. Se diseña en Estados Unidos y Estados Unidos es el que dice al mundo el sistema democrático que tiene que tener, que es el que diseñan ellos. Esta es la democracia que usted tiene que tener y cuando no tienen esta democracia, pues vamos a sancionarlo, bloqueo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en nombre de esa democracia ya construida, democracia burguesa, que no tiene nada que ver con la democracia popular, participativa, verdaderamente democrática, como existe en Cuba, revolucionaria como existe en Cuba, Venezuela, etc. Bueno, con ese manto falso de democracia, democracia, pues se cometen todas estas barbaridades y se silencia, no se le da esa divulgación porque ocurre en la democracia y te hablan y ese es un concepto que constantemente lo vemos en cosas que no tienen nada que ver, democráticamente tal, democráticamente se repiten tertulias televisivas, se repiten en todos los medios, democracia, para hacerle creer a las mayorías que viven en la democracia, digamos, ideal, perfecta, no, 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 no. Bueno, no es perfecta, pero es democracia. No, no, y que es el mejor sistema. Eso es lo que te dice. Y que es el mejor sistema. Pero con esa narrativa, eso permite a la fuerza represora, verdaderamente represora, de los estados supuestamente democráticos, yo digo que es la democracia más disminuida que puede haber. Yo, de los países que he podido estar y viajar y caminar, es la democracia más disminuida. Es una democracia, podemos decir, esquelética. O sea, lo que sí tengo cierto es una democracia esquelética porque la mayoría de las cuestiones fundamentales no la consulta con el pueblo. Jamás. Y cuando el pueblo se manifiesta contra una barbarie, un genocidio, por ejemplo, como el que está ocurriendo en Gaza y contra los palestinos, pues vienen los palos y viene la represión, pero después es un sistema democrático. Hay un gobierno sionista que está asesinando, está desarrollando una masacre, un genocidio contra un pueblo, un pueblo palestino, pero es una democracia. O sea, que al final le ponen ese apellido o ese apellido, es democracia. Y con eso, pues vale para, como ha sucedido, lo hemos visto, se han asesinado a manifestantes, a periodistas. ¿Cuántos periodistas no han sido asesinados? Más de cien. Más de cien. Entonces, pero es democracia. O sea, que ese manto falso de democracia sirve para la represión verdadera que no ha ocurrido jamás en Cuba, en la Cuba revolucionaria, después primero de manera en 1959, hay que destacarlo. Entonces, es una contradicción, un cine, pero creen los medios y toda esta oligarquía y todo esto, que la gente ya están aturdidos de tantos años a hablar de una democracia que es la democracia menos democrática. O sea, menos democrática se puede ver. Es una mentira, es una falsedad total. Y cuando esa democracia tiene una orientación popular de defensa de los intereses de las mayorías. Es una dictadura. Es una dictadura. Los ejemplos están claros. Allende, el Chile de Allende, elegido democráticamente, con una orientación progresista, que está en un golpe de Estado, porque no conviene la política de un país independiente, soberano, a los designios e intereses de Estados Unidos. Y así, entonces, en este caso, vemos la represión, sí, que ocurre en Alemania, entre personas que se reúnen para analizar y de manera absolutamente pacífica, para condenar un genocidio. Igual pasa en Estados Unidos. Se están levantando las voces de decenas de miles de jóvenes, incluso universitarios, incluso de parte de la comunidad judía en Estados Unidos, contra una barbarie, contra un genocidio. ¿Qué hacen las autoridades de las policías? A palos. A palos con ellos. Ahí veíamos las imágenes de ayer, en la Universidad de Colombia, con centenares de policías en formación, entrando a la universidad. Si ocurriera, si esa foto, si ese vídeo fuera en Cuba, imagínense qué ocurriría. Bueno, ni 48 horas tardaría ya la... No, 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 por favor. Estarían las tropas de Estados Unidos, habría bombardeos, los aviones... Sí, sí, seguro, seguro. Pero, si es en Estados Unidos, no pasa nada. Centenares de policías, represión... Efectivamente. Pasa en Estados Unidos y se silencia o se minimiza o se pone el artículo como parte del paisaje. O sea, no hay un análisis, no hay una condena. Entonces, eso pasa en el campeón de los derechos humanos, en el campeón de los campeones de la democracia. La democracia que, de forma servil, siguen la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea. Esa democracia que no duda en maltratar, en reprimir, en asesinar incluso a manifestantes. No duda. Pero dice, es la democracia, es un país democrático. Y entonces te reprimen y te asesinan democráticamente, ¿no? Sonia Hernández. 900 estudiantes han sido arrestados. ¿900? En universidades de Estados Unidos. Estamos hablando de 79 universidades que se han levantado en protestas pacíficas, en campamentos de tiendas de campaña. Esto es un movimiento que se parece mucho al movimiento por la paz y contra la guerra de Vietnam en los años 60. Así que, ¡ojito! 900 estudiantes han sido arrestados en universidades de Estados Unidos por protestar contra una guerra que está haciendo desaparecer a todo un pueblo. La libertad de expresión en Estados Unidos cesa cuando se acusa al gobierno de Israel de genocidio contra el pueblo palestino. Y Elena Villar, esta corresponsal de Rusia Today, que al margen de ser corresponsal de Rusia Today, es una excelente profesional, también censurada, y perseguida. Nos dice, esta tarde he estado en algunas de las protestas de estudiantes en el área de Washington. Y dice, bueno, algunas observaciones. Voy a leer un par de ellas. Los estudiantes son conscientes de que participar en ellas les puede traer problemas académicos y incluso laborales. La mayoría pagan mucho dinero y se sacrifican por su educación. Es decir, se arriesgan con la convicción de que están haciendo lo correcto. Para que luego me vengan a decir que fulanito o fulanita o no sé quién ha tenido un problema en una universidad de Cuba. Aquí hay cientos de estudiantes que se están dejando el pellejo y la piel, a veces reprimidos con fuerza, con violencia, con los brazos rotos. Además, se juegan el poder pagar la universidad, que en Cuba es gratis, pero aquí no, en Estados Unidos no. Y que además se juegan su futuro puesto laboral, porque están señalados. ¿Qué les parece? Que hagan algunos esa reflexión. La mayoría no sólo están muy informados de lo que pasa en Gaza, sino que ponen énfasis, y fíjate, y esto es lo más importante, en el vínculo económico entre sus universidades y compañías o donantes relacionados con el militarismo israelí. Creo que este punto es el que más se está queriendo acallar y el que más miedo le da a los políticos y establishment. La relación que existe entre universidades de Estados Unidos y las empresas israelíes o las empresas de Estados Unidos con negocios israelíes. Ese es el uno de los grandes kits de la cuestión por lo que existe semejante nivel de represión. Nivel de represión que va, aumenta las muestras de solidaridad para con el pueblo palestino y aumenta las quejas, las voces que condenan semejante genocidio. O sea, cosas que se van aumentando, van creciendo y en la medida que crecen, pues más represión, más intervención policial, más intervención en un país que es el paladín de la democracia, de la libertad de expresión. Manifestaciones pacíficas, repetimos, pacíficas. Están siendo objeto de una represión, de una brutalidad. Bueno, como acostumbra en Estados Unidos, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Esto viene, es así, pero como dice que es democrático, entonces bajo ese manto, repetimos, ese manto falso de la falsa democracia o la democracia disminuida o esquelética, pues se cometen estas tropelías, estos crímenes. Y efectivamente, ahí lo que hay es, hay que ver los vínculos. Primero, hay que destacar la fortaleza del lobby sionista en los estamentos de poder de Estados Unidos y de decisión. Es judío, judío con sionista. El llamado lobby judío, que es un lobby sionista. Es un lobby sionista. Hay que ver el peso que tiene y el entramado que tienen, digamos, ya en la economía de Estados Unidos y los vínculos de esa economía dirigida por este lobby con empresas y, bueno, con el gobierno sionista israelí. O sea, hay ese entramado que precisamente los estudiantes universitarios conocen, la media conoce y se están levantando y denunciando esto. Y también hay que ver, bueno, hay una respuesta de todo esto, es la tibieza del gobierno de la administración Biden, incapaz de decirle a Israel hasta aquí. Es el cómplice necesario para una política genocida como la que se está llevando a cabo ahí en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Es decir, porque después tú ves que esta gente tiene una, parece que lo estudian, ¿no? Aparecen como compungidos, el caso de Biden, bueno, que muy tibio, todo muy basura, muy hipócrita, todo eso. Ya van más de 35.000 asesinados, de esos 15.000 niños, niñas asesinados, periodistas asesinados. O sea, y todavía, claro, si desde la Casa Blanca no hay una respuesta contundente y un freno a esto, además, en el Consejo de Seguridad ha votado, ha parado con el derecho a veto, con el derecho a veto que tiene, ha parado las resoluciones que por lo menos para un alto al fuego, por lo menos para eso, pues, lo ha levantado el derecho a veto, ha ejercido ese derecho que también es antidemocrático en Naciones Unidas y sigue los desmanes y la criminalidad al máximo de este gobierno sionista israelí. Entonces, cuando vemos eso, dice, pero qué cínico y qué hipócrita es, qué autoridad moral tiene Estados Unidos, ni nadie para hablar. Después, cuando pasa en Cuba algo que se pisotea una lagartija. Ya es un acto de represión. Sí, es una represión. Una lagartija. No, no, estos, cuando dicen estos sinvergüenzas y hablan de represión en Cuba, pero es que son los mismos que luego están diciendo que hay que matar civiles palestinos, y te lo dicen con toda claridad, que Israel lo tiene que hacer, porque esos civiles de Palestina son colaboradores del terrorismo, porque o se dejan llevar por los terroristas, y que hay que hacerlo, y que de la franja de Gaza no debe quedar más que la franja. O sea, estos criminales y terroristas son los que luego hablan de represión en Cuba, de que el 11J en Cuba fue un, vamos, el culmen de la represión de un gobierno en el mundo. Sí, pero esa represión, José, discúlpame, y lo vemos diariamente. Este gobierno previamente ya está calificado como dictadura. Entonces, cualquier cosa que pase mínimamente ya tiene la lupa puesta encima y dice, bueno, la represión es producto de la dictadura. Ya la gente está encondicionada a eso. Como es una dictadura, hay una represión, aunque no sea nada, aunque sea, ya te digo, que una lagartija se caiga de un árbol y se dé contra el suelo. Y alguien la pise, la represión ya se hace algo gigantesco de lo que no es. Pero ya previamente, como el caso de la democracia burguesa, clasista, de los países capitalistas, pues dice, no, no, esto es una dictadura. Y como es dictadura, no se puede caer ni una lagartija de un árbol. Porque se da eso y la represión de ese animal. Además, maltrato animal. Maltrato animal. Entonces, ahí está. Pero cuando pasa en las llamadas democracia, puede ser normal, hay democracia. No importa que le caigan a palos el chorro de agua, el pelotazo de goma que hemos visto aquí mismo. Sí, sí. No, no, no. Mira, Universidad de Texas, en Austin, la policía utilizó granadas paralizantes, spray de pimienta con estudiantes, hubo 20 detenciones, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, fascista, advirtió que no se permitirán campamentos y que su conducta violaba el código penal de Texas. Anda, pero no había... Pero no es la primera enmienda, la libertad de expresión y de manifestación. Ah, no. Palo, policía, detenciones. Y nos dice Orlando Borrero, cuánta diferencia entre la respuesta de las autoridades cubanas a quienes protestaron pacíficamente en Santiago y Bayamo, en marzo, con lo que pasa hoy en Estados Unidos. El silencio y, sobre todo, la manipulación de los medios y los funcionarios del imperio es un poema. Claro, ¿no se acuerdan? Hubo cientos de personas que se manifestaron en Santiago de Cuba porque, producto de la asfixia económica del país, no tenía luz ni alimentos. Protestaron. ¿Fue la policía a paler? ¿Protesta pacífica? ¿Protesta pacífica igual que la de los estudiantes? ¿Cuál fue la respuesta en un caso y en otro? Bueno, pues en un caso salieron las autoridades a dar la cara, a hablar con esa muchedumbre que estaba allí y no pasó nada. No hubo palos, represión, la policía no actuó, nada, absolutamente nada. Se dieron las soluciones que se podía dar porque el país está en una situación de asfixia total. Y en Estados Unidos, a las personas que protestan y que protestan, además, en solidaridad con un pueblo lejano, al que le están matando, asesinando, pero por miles de personas con la complicidad de su gobierno por protestar y para proteger al criminal, la policía les lleva presos. Esa es la diferencia entre un caso y otro, entre la dictadura y la democracia. Ahí está. Sí, sí, sí. Igual hay que pensar un poquito sobre estos términos. Efectivamente, efectivamente. Es tan descarnado, tan evidente, que parece ser que estos grandes medios, sobre todo la gran prensa, piensa que sus lectores son analfabetos, que son tontos, tontas y que no somos capaces de ver tanta hipocresía en un texto, tanta maldad y tanto servilismo también a políticas que claramente son represivas, claramente son genocidas y claramente, por tanto, son criminales. Medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Pascual Serrano nos dice ¿Os imagináis las veces que hubierais visto estas imágenes en televisión? Se refiere a unas imágenes de represión de la policía entrando a las universidades y llevándose detenidas a la gente. Si hubieran ocurrido en Venezuela, o en Cuba, o en Irán, o en China, o en Rusia, etcétera. ¿Por qué ese doble rasero? Pero en Estados Unidos ocurren de manera masiva. Es que ni siquiera ocurren en un solo sitio. Son más de 70 universidades que se han alzado. Y no solamente detienen a los estudiantes, 900 personas detenidas, sino que también lo hacen con el profesorado. Ese profesorado valiente que se pone al lado de los estudiantes. Detención de una profesora de filosofía, nos dice Víctor García Guerrero. No hace falta imaginar los titulares si esto hubiera ocurrido en otro país. En Cuba, por ejemplo. El Vietnam de Biden es también una decadencia colectiva. Y luego habla de otra profesora, profesora de economía, Caroline Folin. Dice efecto Coquí. El colmo. Policías de la dictadura venezolana violando la autonomía universitaria de la Universidad Central de Venezuela someten violentamente a profesora por protestar pacíficamente en favor de Palestina. Ah, no disculpen. Es en Estados Unidos, en la Universidad de Emory. Alabama, ¿no? Sí, creo que al estado de Alabama. Efectivamente. Alumnos, alumnas, profesorado. Aquí todo vale. Sí, sí. No, y después ya pasa eso y silencio. Silencio. Ya después no aparece. Imágenes desde los helicópteros. Sí, sí, no, no. Silencio. Mucho lío. En el caso de Cuba, las manifestaciones del 11J todavía se siguen repitiendo y sí, sí, están. Y sigue apareciendo Betty Pairol. Increíble. Una persona revolucionaria, comunista, con su bandera, protestando contra los entreguistas, vamos a decir, aunque no todos eran entreguistas, pero lo sabía, protestando y la siguen poniendo las imágenes como si fuera de ellos. Parece ser que como no tienen imágenes, tantas imágenes de ellos, necesitan a una persona defendiendo a su país, a su patria, la necesitan poner como contrarrevolucionaria. Efectivamente. Hoy también imágenes escogidas, la ponen de esa fecha, de esos hechos, la ponen como si fuera actual. Como si siguieran las protestas y sigan las protestas, no sé cuántas protestas, no están las imágenes. No, no, las imágenes son de hace dos años o tres años, ¿no? Bueno, el régimen de Maduro, nos dice David.cu, arresta a la líder opositora María Corina Macharo en medio de una manifestación. Ah, no, perdón. Es en la tierra de la democracia y es Jean Stein, candidata del Partido Verde, candidata a la presidencia de Estados Unidos, que fue arrestada también por apoyar a Palestina. Bueno, imaginen si hubiera, si estuviera ocurrido en Venezuela, ¿no? Que arrestan a una candidata presidencial. Bueno, pero en Estados Unidos, como lo sabe, que esta candidata no tiene ninguna posibilidad. Cero, cero. Tampoco María Corina Machado, pero bueno, esta cero, pues no pasa nada. Es constante. Si los ejemplos serían abrumadores para y debería causar una enorme catarsis en la opinión pública y sobre todo en los mismos medios de manipulación y desinformación masiva ante la evidencia de las mentiras, las manipulaciones que sistemáticamente dirigen contra sus lectores. Como si fuera una gente idiota, idiotizada, posiblemente algunos sí, tonta, incapaz de hacer un análisis sosegado, real, o sea, todo es manipulado. Silencian lo que no conviene al régimen burgués y magnifican lo que le puede dar, digamos, una dimensión mayor al sistema. O sea, si yo critico y ataco o digo falsamente que este es un dictador o esta es una dictadura, pues él, que es el represor y que hay una dictadura aquí del Gran Capital, por ejemplo, pues, pero la gente no sabe. Entonces, él mantiene esa narrativa para esconder él todas las miserias que tiene y toda la mentira y la manipulación que vierte contra las mayorías de los países. O sea, sea, bueno, sobre todo Europa, los países capitalistas tienen eso, ocultan y magnifican lo que va en contra de sus intereses. Para que luego se extrañen de que en Naciones Unidas la comunidad internacional absolutamente completa 187 votos vote en contra del bloqueo a Cuba y los únicos que le apoyen sean Estados Unidos e Israel, lógicamente. Israel, ese estado que es capaz de hacer lo que voy a leer. Nunca ha habido una guerra en la historia, nos dice Palestina hoy, en la que el 80% de un país haya sido bombardeado, el 90% de la población desplazada. Increíble. El 40% de las muertes totales sean niños o niñas. Estas imágenes no son de una película posapocalíptica, son de Gaza, grabadas por trabajadores de la ONU. Roy López. La ONU encuentra una fosa común con 200 cuerpos, en su mayoría mujeres y niños, muchos de ellos maniatados. ¿Cuántas sanciones de Estados Unidos contra Israel o Netanyahu? Cero. Son cómplices. Y el cómplice mayor de todo esto... ¿Quién va a ser, no? Estados Unidos no ve genocidio de Israel en Palestina. Departamento de Estado. Y nos dice Roy López, di que eres un gobierno HDP sin decir que eres un gobierno HDP. Ahí está. No, no. Es una catarata de hipocresía, de cinismo absoluto. Y lo que vemos es la falsedad está en que Estados Unidos se erige en Paladín. Y eso lo transmite casi como una orden a sus aliados, a sus socios. Paladín de los derechos humanos. Y es el mayor violador de los derechos humanos a nivel planetario, a nivel global. Entonces hay que ver, hay que ver, yo creo que es hora de tener ya los pueblos, las sociedades, tienen que tener conciencia de esta verdad y sobre todo como hay pueblos enteros que con este tipo de política pueden ser, como está ocurriendo, pueden ser exterminados, pueden ser desaparecidos. Porque también desgraciadamente no hay un verdadero tribunal penal internacional independiente que juzgue y sancione debidamente estos crímenes. Entonces se sigue, es como una rueda, una rueda y los desmanes, sobran los ejemplos de desmanes, de terrorismo, de terrorismo, de crímenes, de genocidio. Y si nos remontamos un poco atrás, hay que ver lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, los casos que salieron a la luz pública, los bombardeos indiscriminados, no solo a Vietnam, a Camboya. Entre dos y tres millones de muertes vietnamitas. El recorrido criminal de Estados Unidos no le da permiso ni autoridad moral para criticar a nadie de violación de derechos humanos. Además de forma falsa, de forma hipócrita. O sea, no le da, es el mayor violador de los derechos humanos. Y con él, sus socios, los que se doblegan, los peones útiles, incluso la misma Europa, que son serviles a esas políticas, asumen también en su territorio esas políticas que son claramente, bueno, están lejos de democracia, lejos de derechos humanos, lejos de toda esa falacia de la libertad, todo eso. Es una democracia, en todo caso, esquelética, porque no casa con los sentimientos de la mayoría de los pueblos. No casa. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Y qué dicen en la Florida de las protestas de estudiantes pacíficas en solidaridad con un pueblo sometido a semejante barbarie? Pues lo que dice Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, esta persona que es el máximo luchador por la libertad de Cuba, el que está detrás de las organizaciones que más luchan por la libertad de Cuba desde Miami, dice, planea expulsar a todos los estudiantes de Florida que protesten contra Israel. Por lo tanto, los estadounidenses no pueden estudiar en Estados Unidos, eso nos dice Noticias de otro lado, si hablan en contra de las acciones de un determinado gobierno extranjero, sociedad totalitaria, estado policíaco. Y nos dice Jimmy Sánchez, pero recuerden, son estos los caraepalos que critican a Cuba, que dicen que es una dictadura, mientras piden más sanciones. Este es Ron DeSantis, este es el padre, vamos a decir, de todas estas organizaciones. El paraguas, el paraguas de todas las organizaciones esta neofascista y realmente con carácter terrorista también. Hay que ver todo lo que vomitan desde sus plataformas y también desde detrás de un micrófono, aire acondicionado, butacón, buscando la manera de, bueno, sirviendo a los intereses de quienes les paga, para que en Cuba, pues llegue el momento, por la gravísima y dura situación económica que atraviesa el país, por un estallido social, ese tan deseado, anhelado estallido social en la sociedad cubana, que le sirva de pretexto sólido a Estados Unidos para intervenir directamente y terminar con la revolución. Imposible, algo que sea imposible, pero bueno, ese es el objetivo. Bueno, pues este individuo Ron DeSantis, el campeón de la libertad para Cuba, atiendan bien, dice Jimmy Sánchez. DeSantis, dictando leyes en la Florida para garantizar una educación anticomunista. Mientras nos exigen a Cuba que permitamos que se haga contrarrevolución dentro de las universidades cubanas para ser un país democrático. A la contrarrevolución, pero ni tantito así. Jimmy Sánchez es un profesor de la Universidad de Matanzas y una persona realmente lúcida, culta, que desde luego analiza muy bien las circunstancias, que es una persona que ha tenido, bueno, ha liderado varios proyectos de comunicación en redes sociales, en blogs importantes y que, bueno, pues que nos da luz sobre lo que quieren para Cuba, pero lo que no dejan en su país, ¿no? Es decir, no dejan la expresión ni siquiera solidaria con otro pueblo en las universidades, pero están tratando por todos los medios de que ocurra algo en las universidades cubanas y, además, en las suyas y en sus escuelas. ¿Qué es lo que meten por ley? Ya es por ley, obligatorio. Enseñanza del anticomunismo. O sea, por ley, el profesorado tiene que hablar basura de lo que ellos dicen, que es el comunismo, que me da igual, ahí meterán de la Unión Soviética a Cuba, pasando por Pol Pot y por todo lo que se les ocurra. No, no, y por todos los gobiernos progresistas, como hemos dicho antes, que se han ocupado de las mayorías, de solucionar problemas de las grandes mayorías, que han gobernado para los pueblos, no para las élites. Pues bueno, ya hay golpe de Estado, conspiraciones, la injerencia permanente. Ese es el pan nuestro cada día, como se dice, sobre todo en América Latina y el Caribe, extendido también a África, extendido, o sea, la injerencia de los grandes poderes del capitalismo, pues están presentes en los, precisamente, las regiones más desfavorecidas y más empobrecidas de este mundo. Bueno, ahí tenemos la guerra del gobierno de Estados Unidos, gobierno y oposición, Partido Demócrata y Partido Republicano, son la cara A y la cara B del mismo disco rayado, el disco del imperialismo y del capitalismo norteamericano, contra plataformas como TikTok, porque dicen que es, da información a China, y no se la da a ellos, claro, porque todas las redes sociales, las que aportan información sobre nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros hábitos de consumo, toda esa información solo puede ir a parar a sus empresas, que son las que controlan el 90%, el 90 o el 80, me da igual, de todas las redes sociales, Facebook, por supuesto, toda la información a partir de Google, Twitter, ahora X, etc. O sea, empresas de Estados Unidos. Pero si hay una que no es de ellos, TikTok, ya entonces la tienen que, no solamente censurar, sino en este caso, en estos momentos, hay una campaña clarísima de amenaza y de chantaje mafioso para que TikTok venda su propiedad. El senador Pete Ricketts, republicano, nos dice noticias de otro lado, lo admite sin tapujos. Ahora ya están buscando nuevos argumentos para irle a TikTok. El congreso estadounidense va a prohibir TikTok porque los jóvenes están recibiendo sus noticias en esa aplicación y los hashtag propalestinos generan muchas visitas. Javier Echavarría, por eso están prohibiendo TikTok. No quieren que el mundo sepa que sus bombas fueron utilizadas para atacar campos de refugiados. Elena Villar, Estados Unidos, en ese país cuyos políticos votan la expropiación de una empresa de redes sociales porque está sirviendo como principal instrumento para que la ciudadanía se informe del genocidio del que Washington está formando parte. El mito de la libertad es una pura patraña. Ahí está. Están amenazando con la expropiación directa. Le han dado hasta, creo que hasta el 1 de enero del próximo año. Y si no cambia la propiedad, la van a expropiar. Los del libre mercado. Y además una empresa ubicada, se supone, en un país donde gobierna el Partido Comunista. Bueno, han cambiado un poco las cosas, ¿no? Otro ejemplo más del cinismo que vierte esta gente, ¿no? De todo este circo de poder mediático, de poder, que impulsa, que viene desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y también las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que trata de mantener, o sea, mantener todo lo que se está haciendo es mantener un dominio hegemónico y a lo que dé lugar. Por eso se protege y se ampara estas barbaridades, estas masacres, este genocidio. Hay constante movimiento de armas para apoyar, ¿qué? Apoyar intereses, defender intereses geopolíticos y geoestratégicos en la región por parte de Estados Unidos y Europa. Aquí Europa sale perdiendo, sobre todo cuando hablamos de la guerra en Ucrania. Pero, no importa, están sometidos a las políticas, a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas tienen, no sé, en algún momento los pueblos tomarán verdadera conciencia de lo que se está jugando incluso a nivel de la humanidad y condenen, se levanten con toda la fuerza y toda la energía para condenar todos estos despropósitos, todos estos desmanes y todos estos crímenes que impunen. Porque a todas estas, bueno, ¿se juzgará algún día a Netanyahu? ¿Se juzgará, se condenará algún día? Porque es que es una impunidad tan grande y posiblemente, incluso hemos visto en la historia reciente, a verdaderos genocidas criminales que le han dado hasta el premio Nobel de la Paz. Es que eso es una cosa, ese es este mundo. Por eso hay que luchar contra estas barbaridades, contra los cínicos, los hipócritas, contra los doble moral que están anidados en Estados Unidos y en la Unión Europea. Cínicos que niegan el bloqueo a Cuba, pero luego aplauden con las orejas cualquier medida en contra, por ejemplo, del turismo a Cuba. Ese turismo que aporta las divisas con las cuales el Estado cubano puede comprar alimentos en el exterior, por poner un ejemplo. Cuanto menos turismo y menos ingresos tenga en el país, menos dinero va al sector público y también a los negocios privados para poder garantizar una vida digna a la gente. Por eso lo saben, por eso atacan todas las fuentes de ingreso y en especial en estos momentos el turismo, que es esa fuente de ingresos que está recuperándose de una manera muy lenta, hay que decirlo. Todavía queda muchísimo para que Cuba recupere el turismo de la época prepandémica. Y una de las formas de atacar el turismo es, bueno, pues atacando el turismo europeo, español, por ejemplo. Estados Unidos golpea a Cuba al cerrarse a europeos con viajes previos a la isla. Más de 300.000 europeos, eh. Cibercuba, este medio que apoya esto, este medio que apoya el bloqueo a su supuesto país, digo, supuesto que sea. Sí, 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 así mismo, exacto, está bien dicho. Viajes a Cuba limitan acceso a 300.000 europeos al programa esta de Estados Unidos. Esto es aplaudir con las orejas, bueno, luego no es más que leer el texto de este libelo contrarrevolucionario y contra el pueblo cubano anticubano, hay que decir. No es que sea un medio de derechas cubano, es que es un medio anticubano. Totalmente. Que aplaude esta política genocida del gobierno de Estados Unidos, que es consistente, repitámoslo, en ahora exigir a los turistas europeos que han visitado Cuba ya no permitirles entrar a Estados Unidos de manera normal. Sino que ahora ya tienen que pedir una visa y esa visa... Que no se la dan. O no se la dan o se la dan dentro, le dan la cita dentro de un año, año y pico, cuando habían tenido que cancelar su viaje. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ya mucha gente no quiere ir a Cuba. El turismo español ha caído del quinto puesto, el turismo español a Cuba ha caído del quinto puesto al noveno. Es una consecuencia directa de esta política. Esto es una forma de bloqueo directo. Es una medida, vamos a decir, entre muchísimas otras, entre muchísimas, pero que tiene un resultado directo en centenares de millones de dólares y de euros que no ingresa el presupuesto público de los hoteles, por ejemplo, en Cuba. Es dinero que no entra a las familias que arrendan habitaciones, que tienen una paladar, para que luego me vengan a decir que esta gente está luchando por la libertad del pueblo cubano. Esta gente es una gentuza y lo único que están luchando es por el dinero que reciben algunos de estos medios de comunicación de manera directa del gobierno de Estados Unidos a través del outside de la NET o a través de toda la red de plataformas contrarrevolucionarias y mafiosas nacidas en Miami. Sí, sí, efectivamente. Es una contradicción, pero una contradicción en la cual ellos, nada, o sea, están en un estercolero y en ese estercolero se va moviendo en el acuerdo a lo que marca la política de Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos. Es decir, que esta gente se llena en la boca para hablar de libertad y que el pueblo de Cuba la libertad, pero sin embargo, desde sus plataformas alientan actividades terroristas dentro del país, pagan a bobos y bobas para que cometan fechorías, para que sean después o debidamente juzgados y sancionados y sigue, aumenta. Pero son presos políticos. Son presos políticos. Luego aparecen en la lista de los mil presos políticos. Claro, entonces viene la narrativa de los presos políticos que tiene el régimen, o sea, todo diseñado para demonizar, para, o sea, es parte de la guerra, la guerra comunicacional, para demonizar y entonces crear ese caldo de cultivo que le permite a Estados Unidos, repetimos, ya no solo la injerencia que tiene, sino llevar a un nivel superior su agresión contra el pueblo de Cuba, que puede ser, y está ahí en uno de los departamentos de Estado, no se ha eliminado eso ni cuando va más, es la posibilidad de intervenir directamente en Cuba, militarmente. Entonces, son unos sinvergüenzas, y te has dicho muy bien, supuestamente, porque es que incluso esta gente, la mayoría, y lo han expresado, no se siente ni cubano. Han dicho, no, mi país es este, el mismo Taola, el IESE, todo esto sinvergüenza, y dicen, este es mi país, señalando Estados Unidos. Incluso hay un señor que aparece ahí de vez en cuando, en el canal más mentiroso que tiene todas estas plataformas, el canal 41 de, en la Florida, Alburquerque, un tal Alburquerque, que dice, no, este es mi país, o sea, Estados Unidos, o sea, ustedes son extranjeros, que, lógicamente, si toda actividad terrorista, criminal, que vaya contra un país libre, independiente y soberano, como es Cuba y el pueblo de Cuba, pues tiene una sanción, que corresponde, como cualquier país donde existe el Estado de Derecho, ¿no? Una sanción, porque constantemente están alentando incluso el crimen, el terrorismo, asesinen a un policía, cojan un machete, tiran piedra, se avandalicen, en fin. Y lo dicen tranquilamente en YouTube, y nadie les corta. Y nadie les corta. Bueno, entonces, cuando se habla de cosas como estas, de más de 300.000 personas, ciudadanos europeos, que quieren hacer turismo en Cuba, con todo su derecho, con toda su libertad, ah, pues no, es un bloqueo. Si hacen eso, no pueden venir aquí. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué libertad hablan ellos? ¿De qué democracia hablan ellos? ¿De qué derechos humanos hablan ellos? Y luego los medios de comunicación europeos, callados la boca, editoriales, porque esto es un atentado a las libertades, a la libertad del movimiento, impuesto además por un Estado, por otro Estado, por Estados Unidos, que están chantajeando a la gente, pero nada, esto, si esto lo hiciera Cuba. Si esto lo hiciera Cuba. Bueno, ya por acabar, Jimmy Sánchez, la política oficial del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba está dirigida a causar hambre y desesperación. ¿Eso para ustedes clasifica como respeto a los derechos humanos? Se refiere a un tuit de la Embajada de Estados Unidos que habla de defender la libertad, los derechos humanos, es lo correcto, bla, 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 bla. ¿Privar a un niño de un medicamento por las medidas del bloqueo es respetar los derechos humanos? Y ya por último, para despedir, un tuit de Humberto Pérez, él es representante de la emigración cubana patriótica en Panamá. Y dice, entre otras cosas, no quieren que el mundo vea lo que puede ser Cuba sin bloqueo. Les queda claro que Cuba sería, una vez más, el ejemplo de solidaridad, internacionalismo, de ayuda desinteresada. Sin bloqueo, ¿qué sería Cuba? Como dijera Silvio Rodríguez, sería un terrible peligro para el egoísmo universal. Lo clavó, perfecto. No se puede añadir nada más. Bueno, pues con esta sentencia de un representante digno de los cubanos y las cubanas, que viven en el exterior con todo su derecho, con sus proyectos de vida, pero sin olvidar el país donde nacieron, donde tienen sus raíces, y que hay que defender indudablemente. Los agradecidos. Hay que decir, son los agradecidos. Y defenderlo de la guerra que sufre. Agradecidos y agradecidas. Y se verá ahora este mes, en el encuentro europeo de la emigración patriótica cubana en Madrid. Bueno, pues ahí nos veremos, ahí cubriremos este evento y decir, ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! Y abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. ¡Abajo! ¡Abajo el bloqueo!